Música Hola, hola a todos Hoy les quiero mostrar como realicé este mural en la pared del patio de mi casa que me encantó con un marco de madera como ven un montón de caracolitos y ostras que traje de la playa que fui encontrando en la playa en mis vacaciones me encantó como quedó y bueno si querés ver como lo hice te invito a mirar el video Música Música Bueno, acá tengo las 4 maderas para hacer el marco 2 de 1 metro 10 y 2 de 75 centímetros que son las medias que necesito para enmarcar de un lado están más cepilladitas y de este lado están más rústicas las voy a usar del lado que están más cepilladas tenía dudas de qué lado usar pero me convencieron que lo haga de este lado así que voy a empezar dándole una base color blanca bueno, voy a empezar a darle una mano de base acrílica blanca tratando de que cubra todo pero se absorbe demasiado y se llegan a ver el lado y se llegan a notar las betas de la madera no me voy a preocupar porque quiero que sea lo más rústico posible igual que estas imperfecciones o estos pelitos que tiene la madera se pueden lijar obviamente pero yo lo quiero dejar así como es para afuera es para el patio quiero que sea bien rústico bueno entonces le voy a dar una mano en lo que va a ser el frente del marco y en los bordes de la maderita bien así voy a pintar las cuatro maderas bueno acá ya estoy terminando con la última maderita a ver ahí listo como pueden ver en las otras que se notan las betas de la madera el cambio de color porque tienen la madera partes más claras partes más oscuritas pero así no le voy a dar una segunda mano ni nada porque me gusta que quede así peludita y no tan cubierta con un pleno de blanco así que los voy a dejar secar y después continuamos con la decoración ahora que las maderas ya están secas voy a trabajar con las chalc color menta y color celeste batik y voy a usar el vintage block y no sé si tiene otro nombre así lo llama una marca que es muy caro yo lo compré en otro lado mucho más barato que también se lo pueden fabricar porque es un taquito de madera de pino como ven con una manijita que es como las manijas del ropero pero algo así simplemente bueno lo voy a usar por primera vez así que cruzo los dedos para que salga con un pincelito y muy poquita cantidad de pintura voy a pintar de un lado así y con otro pincel el color celeste también voy a pintar al lado del menta así esto lo haremos un poquito y ahora empezamos a pasar lo voy tirando para que me quede de un lado celeste otro lado menta y después invertido y vuelvo a cargar el menta de un lado el celeste batik del otro lado y esto hace como un falso decapado es mucho más fácil y mucho más rápido lo voy a jorear un cachito encima del papel y este lo voy a empezar de este otro lado y eso es todo voy a pasar a los bordes también y eso es todo así voy a hacer en las otras tres maderitas bueno y así quedarían las maderas como con este falso decapado la verdad que funciona súper bien mi aparatito no sé si tendrá un nombre vintage así lo conozco pero no es de esa marca como les dije bueno ahora lo vamos a armar y vamos a empezar a decorar bueno antes de armarlo me he olvidado de un paso súper importante y es que estas maderitas como van a estar a la interperie o sea en el exterior es sumamente importante protegerlas para eso voy a usar un barniz sintético y la hay que barnizarla en todos sus lados bueno yo le estoy dando una capita generosa empecé por la parte de atrás de la maderita y hay que darle en todos sus lados en los laterales y en el frente también cabe aclarar que el barniz sintético envejece amarillenta cuando pintamos con pintura acrílica o cualquier pintura que después las protegemos con este barniz con el tiempo amarillenta pero bueno como les vengo diciendo desde que empecé el trabajo como yo lo quiero algo bien rústico me viene perfecto que después amarillente porque le va a dar ese aspecto de envejecido si ustedes no quieren van a tener que poner una laca transparente apta para el exterior pero bueno a mi es el efecto que busco por eso le voy a poner este barniz acá tengo mis maderitas con dos manos de barniz mi marido y mi hija me convencieron que lo haga de este lado pero un consejito para todos cuando ustedes visualizan un trabajo terminado que creen que así les va a quedar lindo que les va a gustar no se puede cambiar de opinión no se puede porque uno termina haciendo y yo soy muy cabezadura así que creo que lo voy a hacer mejor de este lado que es el lado es el lado más rústico de la madera que es bien rugoso está como bien feito de este lado y porque me gusta el color de la madera así que lo voy a decorar de este lado cuando lo cuelgue en el cuadro que está en el patio y bueno ya lo verán que no me pudieron convencer voy a dejar esto acá y le voy a mostrar tengo dos siliconas esta es blanca y esta es transparente la diferencia yo quería usar la silicona blanca pero esta otra que es transparente que son con distintos componentes más allá del color y esta que es transparente dice que es resistente al calor como es una pared que está fuera que le da el sol por lo tanto va a recibir calor voy a usar entonces la silicona transparente pero en realidad yo quería usar la blanca eso queda a criterio de de ustedes y el consejo que les puedo dar es que cuando vayan a comprar silicona se fijen las cualidades de cada una más allá del color por cualquier trabajo que quieran hacer eso va para cualquier trabajo que necesiten hacer bueno bien por otro lado acá tengo estas conchitas de mar que junté cuando me fui de vacaciones que estuve juntando de la playa de diferentes tamaños de diferentes colores caracoles acá tengo caracolitos también de diferentes tamaños piedritas y con todo esto es que quiero decorar mi marco acá hice ah y acá también tengo una pinzita de cangrejo que encontré en la playa también entre las rocas bueno tengo caracoles más grandes ostras más grandes ah una esponjita de mar bueno un caracol que está roto porque las olas los traen pero los dan contra las piedras los golpean contra las piedras y por eso se rompen bueno acá hice con hilo hilo común hilo de algodón hice una red simulando ser una red de pesca entonces la idea que tengo es esto va a ir de esta forma a ver si puedo mostrar la madera más corta la de 70 centímetros por debajo y la madera más larga encima así este va a ser el vértice entonces esto yo lo voy a agujerear y va a ir con un tornillo directamente agarrado a la pared como los caracoles y las piedras sobre todo estos que son más grandecitos tienen un peso importante decidí decorar las maderas acá sobre una mesa esperar que se seque y una vez que se seque colocarlo en la pared y terminar la decoración en unos detalles cuando ya estuviese puesto el marco porque caso contrario estimo que cuando ponga la silicona y si pongo esto con peso va a empezar a caerse si está en forma vertical entonces voy a decorar acá dejando un espacio para poner después el tornillo y después lo voy a terminar de decorar cuando esté colocado en la pared bueno una vez colocada mi silicona en el caparán tejo este voy a dejar un espacio donde va a ir la otra madera que eso como les dije después lo voy a terminar de decorar una vez puesto entonces voy a empezar a poner la silicona así una cantidad generosa ya no estoy apretando sale lo que sigue saliendo como todo pomo cuando lo apretamos y aprovecho distribuirlo así bueno entonces acá es donde voy a comenzar a colocar por ejemplo esta ostrita ahí y que quede bien agarrada a la silicona este caracolito así vamos a buscar esta otra otra más chiquita más pequeña así y así voy a ir armando todo a ver voy a poner oh sigue saliendo acá tengo más de cona salió voy a poner así con el dedo con el dedo con el dedo esta también la voy a tocar un poquito con el dedo como para romper esa forma de gusanito con la que sale entonces voy a colocar otro caracol así voy a poner otra ostrita por acá así 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 me gusta le voy a poner un poquito no sé si se alcanza a ver bien ya no puedo tocar la cámara porque me llené los dedos de silicona pero le voy a poner un poquito por acá arriba tratando de disimular como una espumita de mar a su vez que me aseguro que queden bien adheridos por eso me gustaba más la silicona blanca yo la quería hacer con la silicona blanca pero bueno por lo que leí esta transparente era tenía mejor tolerancia al calor la otra no era recomendable al calor bueno así es como me va quedando y así es como pienso decorar los cuatro lados de mi cuadrito mi marco en realidad en este vértice inferior voy a simular que ya está armado no está todavía esto va a ir armado en la pared pero lo voy a colocar como si ya estuviese armado y voy a poner mi red mi red de pesca entonces porque esto va a ir enganchado así en las dos partes así y voy a dejar que sobresalga un poquito fuera del marco para sujetarla voy a usar mi engrampadora voy a poner una grampita por acá voy a poner otra grampita por acá y otra por acá voy a poner así ahí quedaría sujeta mi red y ahora sí voy a colocar la silicona para seguir decorando con las ostras y con los caracoles siempre dejando lugar donde después voy a poner el tornillo así por sobre la red es donde voy a colocar los caracoles y los caracoles voy a dejar apretar voy a limpiar el piquito voy a poner la tapa entonces voy a poner un caracol por acá siempre tratando de que quede bien pegadito bien sujeto voy a poner esta ostras para acá otro caracol más chiquito en este caso los caracoles y ostras los voy a pegar sobre la madera no sobre la red tengo que tener eso en cuenta para que después no se me vaya a despegar así acá otro caracolito otro estrito por acá otro estrito por acá otro caracolito y voy a hacer lo mismo de este otro lado voy a poner esta super ostra que está divina super grande y enorme voy a traer silicona de este otro lado porque es grande y es pesada entonces me quiero asegurar de que quede bien pegadita ahí voy a poner un caracolito un caracolito y vamos con la ostra que era una blanca ahí me quedaron todas rosas bueno acá otra blanca quede bien sequito a ver si lo puedo acercar cuando este quede bien seco entonces es cuando lo voy a amurar a la pared y ahí lo terminaré de decorar ya una vez colocado en la pared bien este caracol que es pesado me parece que le va a faltar un poquito más de silicona así que le voy a agregar esto tiene que quedar bien 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 sujeto allá para este porque esto va a ir en vertical va a ir colgado entonces si no queda bien pegado y bien sujeto es probable que se caiga y se me estropee el trabajo bueno así lo voy a dejar secar muy pero muy bien para después colocarlo en la pared bueno ahí ya quedó colocado mi marco en la pared le hice cuatro agujeritos con el taladro puse cuatro tornillitos y quedó hermoso me encantó entonces ahora quiero terminar con la decoración acá en el rincón superior donde está el tornillito voy a ponerle la silicona la silicona ahí está ese ruido que ustedes siempre que se escucha cada vez que aprieto la silicona es porque descomprimo para que no siga saliendo lo toco un poquito así para romper esos gusanitos que salen y le voy a colocar esta ostrita color lila a ver ahí está perfecto listo en el extremo inferior voy a hacer exactamente lo mismo voy a poner la silicona la voy a tocar y voy a colocar un caragol ahí está y ahí está ostrita así que hermoso y ahora en lo que sería la orilla en esta parte la orilla de la pintura voy a agregar unos toquecitos de silicona por acá por allá para ponerle también alguna decoración ahí se me cae voy a acomodar hace un poquito de enchastre por acá para también agarrar eso bueno y voy a pegar estos más pequeñitos voy a poner estos tritos por acá ahí un caracolito ahí se me queda pegado en el dedo ahí está otro caracolito no voy a poner otro caracolito otro ostrita y por último este caracolito pero lo voy a hacer agarrando la red para que se sostenga así y listo queridos amigos me quedó terminado me encantó como quedó un cuadro se puede decir más para mi patio me encantó con todas estas maravillas que encontré en la playa veraneando así que espero que les haya gustado el video que les sirva mucho la idea pónganla en práctica porque para alegrar ambiente también lo pueden hacer en el interior y es una experiencia muy linda como siempre les digo amo pintar me encanta y me encanta hacer de todo quiero que me escriban si les gustaría que explique algo en particular o que haga un video en particular estaré encantada de complacerlos bueno no olviden suscribirse a mi canal que es totalmente gratis activen la campanita para recibir futuras notificaciones también los espero en mi grupo de facebook amo pintar un beso grande y nos vemos en el próximo video un beso grande un beso grande un beso grande Gracias por ver el video.